Largaron el premio Wild Girlfriend. Sale rápidamente hacia la delantera el número 1, Reloaded In, sacando pequeña ventaja sobre el 5. Estar bien por fuera lo hace, va resueltamente en busca de la vanguardia, pasa a comandar el 6, Brand Ruler. Recuerda los primeros metros de carrera, pasa a comandar la prueba del 6, Brand Ruler va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 5. Estar bien al pescueso por los palos lo hace el número 1, Reloaded In, a tres cuerpos lo viene haciendo abierto el número 4. Heinz William por los palos el número 3 y a Carmela viene cerrando la marcha el 2, Scarabi. Poste de marcatorio de los mil metros sin variantes. Con el 6, Brand Ruler como puntero marca el camino, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 5. Estar bien a un cuerpo lo viene haciendo el 1, Reloaded In, se viene arrimando a los punteros el número 4. Heinz William por dentro gana terreno el número 7, Tensador Irónico, más abierto lo viene haciendo el 3 y a Carmela. Los participantes de la décimo cuarta carrera van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes como puntero el 6, Brand Ruler, enseña el camino, acciona con ventaja sobre el número 1, Reloaded In, que se filtra por dentro entre ambos, pasa a comandar la prueba el número 7, Tensador Irónico, más abierto carga el 5. Estar bien el niño con el 4, Heinz William, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera por dentro del 7, Tensador Irónico, abierto, insiste el número 6, Brand Ruler, la tercera posición para el número 1, Reloaded In, más abierto corre el número 5, estar bien, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, abierto, vuelve el 6, se resiste por dentro del 7, 50 metros finales, sigue la lucha en la vanguardia y abierto el número 6 con Pablo Gustavo Falero, se impone Brand Ruler con apreciables ventajas sobre el 7, Tensador Irónico y cruzaron el disco.